¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? ¡Estamos en un nuevo video! ¡Y si! ¡Estamos en Roblox! ¡Ey! ¡Ojalá! ¡Qué buen paso! ¡Miren, miren! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eh, eh, eh! ¡Ya, ya cálmate! ¡Ya, ya, ya morí! ¡Mora! ¡Ya! Bueno, no, sigue bailando, espérense, 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 estás disfrutando el baile Ya, ¿cuándo dejas de bailar? A ver, ¡ya, ya! ¡Gracias, gracias! ¡Estamos haciendo un nuevo video! Y sí, chicos, estamos jugando un nuevo juego dentro de aquí de Roblox Que no tengo idea cómo se juega, pero esta es mi casita, miren, esta es mi casita, es pequeña Esta casita de aquí está bonita, es un castillo todo grande, pero es muy amarillo, no me gusta ¿A ustedes les gusta el amarillo? A mí sí, pero... pero este es todo amarillo Esta casa me gusta, miren, es roja como yo Esta está bonita, yo quiero... ¡Ah! ¡Guau! Y, 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 este castillo está bonito, miren, hay muchas casas Hay casas... ¡Hala! ¡Hala, miren la casa de aquí atrás! ¡Es de la casa de Patricio! ¡Es de Muevoja! ¡¿Dónde está Muevoja?! Oye, cómo... mira cómo va vestida Tápate, por favor, un poco ¡Ah! ¡Es su casa! ¡Se metió! ¡Bajo la tierra! ¡Guau! Bueno, hay casas muy bonitas Yo no tengo una casa todavía muy bonita porque recién estoy empezando a jugar Y si ustedes juegan este tipo de juegos, díganmelo en los comentarios y cómo se tiene que hacer Dice... Bueno, lo que dicen es que tenemos que cliquear aquí y construir algo según... Sí, sí, ignorem mi perfecto inglés A ver, dice... La sala, papel pintado, piso Espérate, ¿qué tengo aquí? ¡Eh, eh! ¡Ah! Es lo que estoy leyendo ¡Oh, ok! ¡Ok! ¡Esta es mi casa! ¡Miren! ¡Esta es mi casa por adentro! ¡A ver! ¡Vamos a concentrarnos! ¡Aquí vamos a poner la sala y el comedor! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Aquí la cocina! ¡Y aquí mi cuarto! ¡Y aquí el baño, ¿verdad? ¡Sí, ahí el baño! ¡Ok! ¡Ok, ok, ok, ok! Vamos a ver, vamos a ver, vamos, comencemos por el principio, ¿no? Porque vamos a comenzar por el final Ya, ya cállate, por favor, monita ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Quería contarles que mi mami Lion y yo tenemos un Instagram que está aquí Y él está en la descripción Así que los que aún no me siguen, mi mami y yo vamos a estar subiendo cosas aquí Así que vayan, vayan los que tienen Instagram a seguirme a Instagram Y van a enterarse de muchas cosas nuevas, ¿ok? Chicos, también recordarles que tengo Twitter Y que me pueden ir a seguir por allí Que ahí estoy publicando muchas cositas también interesantes Que no les cuento en otro lugar Así que vayan a seguirme en Twitter ¡Aquí está! ¡Pongan seguir y listo! No se olviden también de activar la campanita en Twitter Y envíenmelo por un tweet Y estaré dándole retweets a todos ustedes Que hagan cositas así como ella Así que no se olviden, en la descripción está también Y si usted ha ganado 50 monedas por jugar ¡Guau! Gané dinero por jugar Ey, espérate Ok, ok Vamos a poner esto aquí ¿Pero por qué estás...? ¡Volteate! Ahora sí, perfecto Ok ¿Qué sale aquí? ¿Devolver? ¡No! 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 ¡No quiero devolver nada! ¿Qué te...? Espérate No te estás moviendo, ¿verdad? No te doy por mí Ok, quédate ahí Ok No sé cuánto dinero necesito para... Ah, mira mi cama A ver Ok, ok, ok Pero no puedo poner otra cama más Pero yo no la quiero la cama aquí Yo la quiero la cama aquí Miren, chicos Ah, pero está volteada Espérate Ahí, ya La ponemos aquí ¿Qué les parece si la ponemos ahí? ¡Perfecto! ¡Perfecto! Miren qué bonita cama Ahí la ponemos A ver ¿Qué más hay para poner? Ok Ah, esto es todo lo que tengo Ok Esto es lo que me viene a... Ay Espérate Espérate Por favor Ven conmigo por aquí Eso, eso El baño está aquí Ok Esto lo ponemos ahí Perfecto Ok Esto... Ah, esto es para bañar Ok ¿Para qué no están cochinos? Son unos sucios Bañense siempre Todos los días Pero no se jueguen el cabello todos los días Porque si no se les hace el cabello feo Consejos de modita Va Esto lo ponemos aquí Ey, ¿dónde estás? Ay Ay Porque está todo diferente color Este es un baño de payaso Es un baño de payaso Sí Es un baño de payaso A ver Ah ¿Qué más podemos hacer? Ah, mira Tengo solo una silla Qué triste Bueno, para mí Para... Para... Para mí está bien Por el comienzo Está bien La dejo ahí Dejo mi mesa Por aquí Perfecto Ay, espérate La silla Por aquí Perfecto Perfecto Ok Eh ¿Dónde pongo esto? Ok Vamos a hacer esto Vamos a voltearlo así Ahí está Y vamos a poner esto aquí Y la TV la vamos a poner acá Ala Miren Miren un lindo gatito moviéndose A ver Hola gatito Nah Solamente hay ese programa Qué feo Small mirror Small mirror Small mirror Pequeño Peque... Pequeño espejo Vamos a poner Pequeño espejo Si ustedes saben inglés, chicos Díganmelo en los comentarios Cada cosa que significa Cada cosita que estamos poniendo Porque yo apenas sé inglés Pero estoy tratando de... De... De aprender así Así que aprendamos juntos los dos A ver Vamos a poner esto por aquí Mira Ponemos esto aquí Que es para poner mi despertador Bueno Mi lámpara en esta ocasión Ahí está Ahí está Porque si no Yo no puedo ver en las noches Cuando esté en mi Twitter De hecho síganme En mi Twitter está en la descripción Chicos Y síganme en mi Instagram Que también está en la descripción Es el Instagram de mi mami Lion Pero ella también Ella también me lo presta Y es de los dos Así que eso A ver ¿Qué es esto? Ah Ah Esto es una alfombra Ok Si esto es una alfombra Eh ¿Dónde la ponemos? Aquí ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Qué les parece chicos? Ahí Yo digo que está bien Por lo... Por el comienzo está bien Ya no tengo nada La sala Papel pintado El piso Ah Miren Ahora se ve bonito A ver Mi cuarto Mi cuarto Mi cuarto Mi cuarto Yo quiero mi cuarto De este color Miren Cómo se ve mi piso ahora ¿Y esto? Está bonito Perfecto Oye Está quedando muy bonito A ver ahora Bueno Este era el mismo Ya está Ok Creo que ya tengo todo Sí La sala Esto Esto Bueno Ya lo puse todo La verdad Ah mira está para pintar Ah Ah Está para pintar El El Lo de adentro A ver La sala Hay que ponerla No Quédate rojo Por favor Quédate rojo Ey La cama Sí quiero pintarla Ah Ahí está Sí se puede pintar Ey Esto también lo puedo pintar Sí lo puedo pintar Vamos a ponerle rosita Y esto de aquí Lo ponemos Ahí está Todo rosita con rojo Sí ya está Perfecto Esta mesa Hay que ponerla Ay Qué bonito Miren Ay no No te muevas No te muevas Ahí Esto es una combinación Muy rara No le pidan Combinaciones a morita Morita Todavía no sabe Esto no tiene No Eso no tiene Esto Tiene el color Tampoco Bueno Bueno Yo digo que así queda ¿Verdad que sí? Ok Que no Que no quiero devolver nada Ok Ok vamos a sacar esto Miren que bonita está mi casa ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? Cerrar ¿Qué cierro? Usted ha ganado 50 monedas ¡Gracias por las monedas! Monedas gratis Ok Mira tengo mi Ay mira puedo bañarme Ay Ay Y el agua El agua Dame agua Ahí está Me estoy bañando con ropa Ok Qué buena ducha Bueno eso no es ducha Esto es Bueno me voy Chao Ya déjame salir Apago Saco el agua No Saca el agua Ya chao Me voy Ey Esto puedo usarlo Ey No miren Ey Oye Hola guap Bueno Imaginen que está mi reflejo ahí Esto puedo usarlo No puedo usarlo Ya me voy Ok Mi casita ya está quedando chicos Miren está bonita Bueno La cocina como que le falta más Yo supongo que luego luego se puede comprar más cosas por aquí Luego luego ya veré Yo creo que sí A ver Donde dice Tienda Ah Miren Si se puede comprar cosas A ver Cocina Ah Es con lo que estoy generando aquí arriba Miren chicos Si podemos comprar todo esto Pero necesitamos más dinero Porque no tenemos dinero todavía Así que hay que ir juntando Hay que ver cómo conseguimos dinero De hecho Ok Ya tenemos nuestra casa Va Aquí tenemos Miren Ah Bueno Vamos a hacer el baile de El baile Espérate Ese baile ya lo hice Vamos a hacer el baile Bueno eso Tampoco quiero ese baile Eso Ey Ey Hicimos el baile De construir Nuestra casa Nosotros solos Si Bueno ya 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 morita 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 Ya es que morita Yo yo misma ¿Qué te pasa morita? No te duermas Ya Morita cálmate Es que lo siento chicos Me emociono yo sola Sí Y empiezo a hablar En tercera persona También conmigo Mira Ok Salgo de mi casita No sé si mi casita Por afuera La puedo decorar también Ah Aquí Ya está cerrado Ok Creo que sí Mira puedo plantar Puedo plantar Flores por aquí A ver ¿Qué más? Más flores por aquí A ver Voy a plantar flores Puedo plantar flores gratis Sí Miren En cinco horas Ya está Dice Bueno Dice que le echa agüita En conclusión Va Ustedes Si tienen alguna palabra De lo que dice ahí Díganmelo en los comentarios Para aprender juntos No quiero entrar No quiero entrar No quiero entrar ¿Qué te dijo que entres? ¿Qué entres? Tengo una puerta para entrar Y otra puerta para salir Increíble Esto es otro nivel De profesionalismo Ok Quiero poner esa Exacto Eso Plantemos Plantemos Ahí está Y ahora quiero poner esta Esta Eso Planta 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 Perfecto Increíble Tiene que crecer en cinco horas Ey Tengo correo 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 Ah Mira Que aquí era para pintar You don't have any paint You can't buy paint De home Bueno Debo comprar todo ¿No? Ya gracias Me dijeron que debo comprar todo Ya mejor dicho Todo cuesta Ala Bueno Por aquí supongo que debo comprar Ah Amigo Miren Aquí debo comprar los colores Para mi casa Vamos a poner atrás Esto Bueno Más cosas por aquí Díganme si alguna de estas cosas Les gusta Para ir decorando La casita Ah Amigo Aquí hay diferentes casas Ala Miren esta casa Esta casa me gusta mucho Esta casa me gusta mucho Bueno Esta es la casa que tenía El compañero de atrás Esta es una Pero es que necesito tantos puntos ¿Cómo necesito tantos puntos? ¿Y cómo consigo tantos puntos? A ver Vamos a ver Dice Mis juguetes Juegos No No quiero Ok Ok Me dice No sé qué me ha dicho La verdad Debo conseguir Eh Adoptar un animalito ¿Verdad? A ver Dice Dice You can adopt Your very own meep At the pet shop Located In the In the playground In the playground Ok ¿Cómo? No ¿Cómo me voy a teletraportar A mi casa? Si está en mi casa ¿De qué estás hablando? Tu estado ya está abierto Mi estado ya está cerrado Tu estado ahora es solo para amigos Ok No sé qué es mi estado A ver Voy a averiguar Cómo 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 adopto una mascota Y venimos ¡Va! Hey chicos Estaba caminando por aquí Y me di cuenta Que había todo este lugar Miren Tenemos que ir también al colegio Pero en dos días Dieciséis horas Veintitrés minutos Y veinte segundos Sí Voy a estar paciente ¿Qué cosa eres tú? Es un No sé qué rayo es Pero miren Hay un montón de cosas Este No sé todavía qué es Por ahí Hay un 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 hogar No sé qué hogar De ahí Furniture Y muchas cosas más Que vamos a ir averiguando Pero vi este lugar Vi esto de aquí Y es para comprar animalitos Vamos a ir a ver Bueno Para adoptarlo Adopten animalitos ¡Miren esa cosita! A ver ¡Miren esto! ¡Qué bonito! A ver ¿Puedo comprar algo? ¡Hola señora! Vende tu pez Tengo un pez ¿Desde cuándo tengo un pez? Adopta un MIP Color rojo Sí Pon el nombre a tu MIP ¿Qué nombre le podemos poner? Vamos a ponerle Levi Ahí está Levi Ahí está La puedo adoptar Por 100 monedas Confirmar Ahí está ¿Me sigue? ¡Oh! ¡Me sigue! ¡Me sigue! Es mía Ya es mía Ya es mía Ven para aquí Es mía Es mía para acá Es mía ¡Ey! No te atre... ¡Ey! ¡Miren como ruina! ¡Qué bonito! Ok Ok Tengo una mascota Tengo una mascota Tengo una mascota Hola, ¿quiere ser mi amiga? Hola, amiga No Bueno, sí Pero nos vemos Adiós Ok Acá hay más lugares Mira, aquí se puede ir a la plaza ¿Qué es esto? Home Improvement ¿Qué es Home Improvement? Tenemos que ir a visitar un montón de cosas, chicos A ver, ¿qué venden aquí? Ah, esto es para comprar estas cosas que yo puedo comprarlas en mi casa Gracias por hacerme caminar Vamos, Macota Vamos, Levi ¿Dónde es esto? A ver, ¿qué se compra aquí? The Neighborhood Ah, bueno Esos son los vecinos, ¿no? Creo A ver, vamos a entrar por aquí ¿Y qué? Ay ¿Qué se compra aquí? Ok Lo que también compramos en mi casa Ok Muchas gracias Vámonos Ok A ver, vámonos por aquí En la escuela todavía no podemos... ¡Ey! No hemos ido acá ¿Se podrá entrar aquí? A ver, vamos a ver Vamos a entrar por aquí Vamos a... Ok Navegar fiestas Ah Crear una... Bueno, no quiero crear ninguna fiesta Hola, hola, Rey ¿Cómo estás? Estás muy guapo Me voy Vamos por aquí Vámonos por aquí Vamos a entrar a la plaza Ok Yo no conocí estos lugares Tenemos un montón de cosas para observar, para ver A ver ¿Qué haces ahí? No sé qué hago ahí Una pizzería ¿Puedo entrar? Oye, 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 oye ¿Puedo entrar a todos lados? Hola Hola Pizzería ¿Puedo cantar? Yo Vamos a quedar A ver Preparados Listos ¿Cómo mirarte A esos ojos Que me dejan en enero Cuando sé que no son míos Y me muero Ya, muy bien Ya cantamos Like por esa mini canción de Morita Y si quieren más canciones Díganmelo en los comentarios Y dejen su like Ah, ¿puedo comer esta pizza? A ver ¡Ah! Nom, 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 nom Qué dico Me voy Ok Ah, mira Puedo ¿Qué? ¡Oh! Me acabo de comprar una pizza Me acabo de comprar una pizza Vamos a Ahí Exactamente Vamos a comerla ¡Ay! ¡Qué dico! Ok, Morita 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 Deja de comer Morita 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 Vas a comer Morita 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 Ay, Dios mío Morita ¿Qué te sucede? Eso no es normal Morita No es para nada normal Lo que acabas de comer Ok, vámonos por aquí Ok Ah, mira Un hospital Ven, Levi No te vayas de mi Luego Vamos a entrar a todos estos lugares Hay una heladería también Y café Y que este es un juego Y este es otro juego Ok Ok Entonces ya voy entendiendo Aquí se puede hacer un montón de cosas Y se Quiero Me gustaría ir al colegio Pero todavía faltan dos días Dice para entrar al colegio No sé cuánto falte Pero bueno, chicos Díganmelo en los comentarios Si quieren que sigamos visitando más este lugar Y a ver si podemos adoptar a más mascotas Creo que podríamos adoptar a más mascotas Vamos a ver aquí Vamos a terminar por aquí Y podemos arreglar más nuestra casita Y hacerla más bonita Y ustedes díganmelo en los comentarios Cómo quieren que la hagamos Va A ver Vende tu Adopto Ah, que es una tienda Pero Ah, amigo Puedo ponerle más cosas A nuestro A nuestra mascotita Y esto No sé para qué Quiero caña Y esto, miren Para Para donde Ok Tengo que jugar mucho por aquí Para tener mucho, mucho, mucho dinero Y comprar un montón de cosas Por lo que veo Pero bueno Ya tengo que ir a Ya tengo que Es de noche Es de noche ¿Dónde voy a mi casa? Aquí Vamos a ver nuestra casa Vamos a dejarnos en nuestra casa Y no se olviden, chicos Que si les gustó Este pete Voy a entrar Voy a entrar Voy a entrar Y ya está Calmados 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 Uy, mírale Y tu nueva casa Bueno Ya voy a echarme por aquí Exactamente Ahí está Vamos a dormir Ya Bueno, chicos No se olviden Que Si quieren más videos De este juego Díganmelo en los comentarios No se olviden suscribirse Si no están suscritos Comparten el video Dejen su like Y no se olviden De seguirme en Instagram Que están En la descripción Y en Twitter Vamos, Levi Vamos a dormir No se olviden